Buenos días chicos, bienvenidos a Entreno. Ya estamos a mitad de semana, así que vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Bueno chicos, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que sería zancada con salto. Entonces, nos posicionamos y vamos a llevar una pierna atrás, luego saltamos y cambiamos la otra. Siempre no se olviden de mantener la postura recta, entonces saltamos y giramos la pierna, luego igual hacia el otro lado. Este ejercicio lo podemos hacer en 4 series de 10 repeticiones, 5 por cada lado. Bueno chicos, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este ejercicio se llama lagartija. Entonces, vamos a colocarnos en la siguiente posición. Nos agachamos, brazos adelante y llevamos todo el cuerpo hacia adelante, flexionando los brazos. Y luego regresamos hacia atrás. Este ejercicio lo podemos trabajar en 4 series de 10 repeticiones. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Ya saben, siempre después de los ejercicios estirar, los brazos, el cuerpo. Y bueno, manténgase siempre comiendo sano, entrenando y activos. Así que ya nos vemos. ¡Gracias!